Naciones Unidas manifestó al presidente Iván Duque su preocupación por los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. El presidente Duque presentó el plan de acción oportuna con la que espera enfrentar los crecientes crímenes contra los líderes. Carlos Ruiz Maciú es el nuevo delegado de la ONU en Colombia para el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC. Sostuvo hoy una larga reunión con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. Según dijo el delegado internacional, pasaron revista a los diferentes aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en el tema del asesinato y amenazas de los líderes sociales. Y en ese sentido aprecié mucho que el presidente pudiera compartir conmigo los esfuerzos y los planes que tiene el presidente para lidiar con esta delicada situación. El presidente Duque dijo que el gobierno colombiano comparte la preocupación del delegado de la ONU en el tema de los ataques a los líderes sociales. Nuestro gobierno rechaza cualquier acto de violencia e intimidación a los líderes sociales. Rechaza que las noticias de esclarecimiento que ha presentado la Fiscalía General de la Nación, que muestra que detrás de los 126 casos esclarecidos tenemos grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo, Los Pelusos. Ruiz Maciú dijo que la ONU aprecia los avances que ha logrado el gobierno colombiano en temas como la reincorporación y la financiación de proyectos productivos.